Tenemos una reunión con la gente del Seguro de Previnca. Seguro Previnca es un seguro de salud. Todos los asociados a la mutual del docente, tenemos por el solo hecho de pagar la cuota a esta mutual, tenemos este beneficio de ser un seguro que nos dan porque cuando alguien contrae una enfermedad o tiene una operación determinada, consulta con el nomenclador que tiene la aseguradora y si está nomenclada, Previnca paga un subsidio que no tiene nada que ver con lo que es el APRO. Los docentes tenemos una obra social que es de la provincia que se llama APRO. Esto es aparte de la obra social y es solamente para los asociados a la mutual del docente. ¿Esto alcanza a docentes jubilados en actividad? Esto alcanza a todos los docentes que son asociados. Son los docentes de todos los niveles y los docentes que están jubilados y en actividad. Exactamente. Son todo el que quiera asociarse a la mutual. ¿Le estamos hablando de un número aproximado? ¿De qué cantidad de personas? Y estamos hablando de la Asociación Mutualista del Docente tiene más o menos 18.500 asociados, entes activos, adherentes y participantes. ¿Estas charlas se están llevando a cabo porque hay una desinformación por parte de los docentes? Exactamente. Hay una desinformación y no solamente eso, sino que la gente pudiendo pedir este subsidio no lo pide porque no sabe que existe. Entonces esta charla la estamos llevando a... La verdad que ahora comenzamos con los lugares que tenemos filiales. Nosotros acá en Villa María tenemos una filial de la Asociación Mutualista del Docente. Ahí mismo también donde se va a llevar a cabo una muestra. Exactamente. Después de la charla los invitamos a todos para que concurran a una muestra de pintura que son pintores de Córdoba que ya participaron en una muestra y pintores locales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.